Hola, soy Raciel Escudero, médico veterinario con maestría en producción animal. Hoy platicaremos acerca de los beneficios de elaborar una dieta específica para tu producción pecuaria. La autonomía en la confección de la dieta no solo confiere un mayor nivel de control, sino que también ofrece la posibilidad de adaptarla de manera precisa a objetivos específicos. En Animal Technology somos especialistas en nutrición pecuaria. Nos ponemos a sus órdenes para guiarle en este proceso hacia una alimentación personalizada y eficiente. Descubra cómo nuestra experiencia puede potenciar el rendimiento y la salud de su ganado. Explore las ventajas de contar con una dieta diseñada a medida. Animal Technology se compromete a ser su aliado en la creación de soluciones nutricionales adaptadas, garantizando un enfoque personalizado para sus necesidades específicas. Contáctenos y compruebe la diferencia que puede hacer la experiencia en nutrición pecuaria. Animal Technology, mejorando el desempeño de la producción pecuaria. Animal Technology CC por Antarctica Films Argentina